Son chavos que están estudiando la licenciatura de Artes y Teatro en la Unison, muchachos de octavo semestre. La directora es una actriz colombiana que los viene dirigiendo y el título está muy diferente, Sor Juana en el Spa, pero abarca todos los fenómenos de violencia que está viviendo la mujer. Entonces estamos haciendo una invitación abierta a toda la población de Nogales que nos acompañe, principalmente estudiantes. Sabemos que ese día regresan de vacaciones, pero queremos que hagan un esfuerzo para que puedan venir. Hacer conciencia de que existe en primer lugar. En segundo lugar, de que hay que denunciar, de que hay que buscar ayuda. No hay que decir, bueno, pues a lo mejor ya no me vuelve a pasar. O si denuncio no le van a hacer nada. Entonces se va a escuchar feo, pero a lo mejor de una manera divertida dejamos algo en la conciencia de las personas. Exactamente. ¿Va dirigida a cualquier persona, a cualquier hombre, mujer? Nosotros practicamos equidad de género. Lo único que sí les pedimos es que nos lleven niños. Es todo.